Hola chicas, que tal? Bienvenidas a mi canal. Para este video les traigo una reseña de la base esta de Ayman y por eso es que ven mi rostro de esta manera. Estoy sin nada, simplemente tengo crema hidratante para poner a prueba esta base. Vamos a empezar con lo que promete la base. En realidad no encontré mucha información en internet. La única información que viene es lo que está en la parte de atrás del botecito. Dice que es libre de aceites, que es a prueba de agua, que te va a dar una cobertura impermeable y una cobertura alta y va a tener un acabado mate. Esto es lo único que dice en esta base. El paquete se ve así. A ver, si ustedes pueden verlo ahí. Se ve así. Esta es la parte de atrás. Y es completamente de plástico. Y la boquita se ve así. Esta es la boquita. Bueno, listo. Viendo lo que viene, aquí se ve un poco naranja. Vamos a ver qué tal me funciona. Ojalá me quede bien. Con esta base tuve un pequeño inconveniente. Y es que no trae tonos. O sea, miren. Simplemente nos guiamos por esta prueba que está aquí, pero no trae tono. En ninguna parte dice qué tono es. Es algo que no me gustó. Porque no sé qué tono es. Tampoco encontré información de cuántos tonos vienen. Así que vamos a ver qué tal. Ojalá sea mi tono. No es muy cara la base. Me costó 14 mil pesos. Que vendrían siendo alrededor de 4 dólares con 50. Algo por el estilo. Y la compré en la tienda Mar Azul. En Instagram. Que en la partecita abajo. Les voy a dejar el link. Como les dije, yo ya tengo crema hidratante en todo mi rostro. Y la que usé fue esta crema de la marca Vogue. Y dice que es una crema con extractos botánicos. Crema humectante para todo tipo de piel. Y vamos a empezar en la parte izquierda. Voy a aplicar este primer. Que ustedes saben que yo aplico primer en todo el rostro. Pero solo lo voy a hacer. Voy a aplicar un poquitito en esta parte de aquí. En la parte izquierda de mi rostro. Para ver si de verdad funciona con el primer. Y como funciona sin el primer. ¿Listo? Mientras el primer se seca y se absorbe un poco. Vamos a probar la base. Como ya les dije. Es esta que está. Y voy a aplicar un poquito. Promete tener cobertura alta. Así que voy a aplicar muy poquita. Y la consistencia es totalmente en crema. Y miren que se ve muy naranja. Voy a tomar. Ups. Voy a difuminar con esta brocha. Creo que se ve muy naranja. Aplique muy poquito. Siento que es una muy buena cobertura. Si pueden ver la diferencia. De como se ve en esta parte. Como aplique poquito. Vamos a ver si podemos trabajarla un poco más. Pero voy a usar otra brocha. Voy a usar esta brochita. Voy a tomar de nuevo. Una pequeña cantidad. Y es muy espesa. Y voy a ver si podemos modular. Ahora si se ve más naranja. Pero siento que es algo que puedo arreglar. Una vez termine todo el maquillaje. Y tiene muy muy buena cobertura. Aplique dos capas. Y siento yo. Que me dio una cobertura completa. Voy a aplicar en este lado. Voy a usar la esponja. Y la voy a humedecer. Con un poquito de agua de rosas. Voy a usar lo que me quedó de este pan. Y voy a aplicarlo en todo el rostro. Una buena primer capa. Y así se vería con una capa. Yo siento que sí. Es menos la cobertura con la esponja. Pero de igual forma me gusta mucho. Para un diario. Sí. Sí se puede. Sí la puedo arreglar con los otros productos. Siento que me va a gustar muchísimo. Pero para la segunda capa voy a darle con la brocha. Para conseguir un poquito más de cobertura. Ahora. Si es una cobertura alta. Siento que tiene una cobertura media. Que se puede manejar alta. Miren no sé todo. El segundo pan. Yo siento que es una cobertura media. Que se puede manejar alta. El tema del color. Me tiene un poco preocupada. Siento que es muy. Muy naranja. Voy a aplicar. Los otros productos. Y regreso a ver si pude manejar el color. Si no. La voy a dejar así. Y voy a estar todo el día así. Para mostrarles duración. Yo siento que sí. No puedo arreglarlo. Sencillamente puedo. Puedo. Mezclarla con una base que me quede clara. Y que sea un tono más rosa. Sí la siento un poco naranja. La verdad no mucho. Pero bueno. Voy a hacerme todo el maquillaje. A terminar lo que sea el maquillaje. Y regreso. Ok chicas. Y finalmente. Creo que sí pude arreglar. La base. Con. Con los otros productos. Así es como se ve. Creo que sí se ve del mismo tono. De mi piel. Hablando un poco acerca de los productos en polvo. Siento que se aplicaron muy bien. Se difuminaron muy bien. Muy fácil. El iluminador. Todo se difuminó. Súper fácil. La base seca. Muy rápido. Ya está completamente seca. Y así es como quedó. El resultado final. Ya con todos los productos aplicados. Son las. A ver. 8. 12 minutos. No sé si lo vean. 8. 12 minutos. Y desde aquí. Desde este momento. Contabilizamos. 8 horas. A ver. Porque esta base también promete ser de larga duración. Hola. Hola chicas. Son las. Tres. Han pasado. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2. 3. Han pasado 7 horas. Desde que aplique la base. Y así es como se ve. Tengo. Simplemente aquí. Desgaste. Por las gafas. Pero de resto. Creo que todo se ve bien. No sé ustedes. Y siento también que el color. Sigue uniforme. Hola. Hola chicas. Ya estoy de nuevo por aquí. Son las. Son las 8 y 48 de la noche. Y ya han pasado. Casi. 13 horas. Desde que aplique. La base. Si. Y así es como se ve. Vamos a ver si puedo hacerles. Un zoom. 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 Tengo un poco de desgaste. En esta zona. Siento que. Se ha desaparecido. Un poco el iluminador. Rubor. El rubor. Si desapareció. Por completo. Y lo que es contorno. Queda. Un. Muy. Muy poquito. Esta zona de aquí. Eh. Ya no tiene. Ningún tipo de rastro. De base. A este lado. A este lado. Igual. Igual. Ya se pueden apreciar. Las marquitas. De acné. Eh. Si veo más. Iluminador. En esta parte. Esta parte de aquí. Eh. Como siempre. Por las gafas. Siempre. Va a estar así. Con cualquier base. Va a estar así. La zona de las ojeras. Siento que. No mantuvo. O. Ya se perdió el rubor. Ya van. Casi trece horas. Se ven más. Mis lunares. Que antes no se veían. En esta zona. Eh. Siento que está. También. Se ve más. La marca. Y en esta zona de acá. Siento que. Eh. Ya no hay. Nada. Nada de base. Listo. En general. Me gustó muchísimo. La base. Lo único que. Como les dije al principio. No me gusta. Que no tenga. Nombre del tono. Pero. Siento que se puede trabajar. Muy bien. Si sabemos aplicar. El resto de productos. Siento que es una base. Que podemos modular. Igual. Podemos mezclarla. Con otra base. A ver. Puede ser una base. De menos cobertura. Pero que nos dé. Que nos aclare un poco. Ese tono naranja. Y así. Es como termino. Esta base. Chicas. Espero les haya gustado. Muchísimo. Un beso. Gigante. Para todas ustedes. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle me gusta. Y si tú ya probaste. Esta base. De la marca. Ayman. Magic. Escribirme en los comentarios. Que tal te pareció. Un beso grandísimo. Para todas ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales. Que por aquí te las dejo. También no olvides suscribirte. En la partecita de abajo. Si quieres ver. Más videos como este. Y no olvides también. Picarle a la campanita. Para que YouTube te mande una notificación. Cada que yo suba videos. Nos vemos en el próximo video. Y. No es más. No olviden darle me gusta. Y compartirlo con todos tus amigos. Bye. Bye.